Música Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer Y les traigo un tema muy interesante Vamos a hablar sobre la posible estrategia de Microsoft Y como al parecer quiere acorralar a Sony Con el precio de las consolas y también con dos consolas a la vez Para entender esto hay que marcar la diferencia de serie S Porque será un punto clave del video Y Xbox One X Mucha gente porque los rumores indican Que Xbox serie S tendría 4 Teraflop Sería inferior a la Xbox One X que tiene 6 Mucha gente tiene que entender que son arquitectura diferente Una es la GCN Y la otra es la RDNA 2.0 Que prácticamente tiene mayor ventaja con menos Teraflop Entonces esta nueva consola sería barata Pero mucha gente dice que prefiere la Xbox One Por ejemplo X Pero no va a tener todas las mejoras La tecnología, trazado de rayo Tampoco va a tener todo lo que es la interfaz En cuestión a esto de abrir varios videojuegos No va a tener tampoco esto de cargar los videojuegos más rápido Que va a tener prácticamente lo mismo que serie X Solamente con una GPU menor para abaratar costos Para garantizar 1080p y 60fps Pero será muy superior a Xbox One X Muy superior en cuanto a tecnología En cuanto a todo No se lleve de los Teraflop Porque son arquitecturas diferentes Y prácticamente esta sería con 4 superior a esta consola Entonces Microsoft al parecer tiene plan A y plan B ¿Cuál es el plan A? El plan A es ser la consola más potente Claramente ya lo es Pero sabe que Sony busca economía Busca una consola económica Y realmente a la gran mayoría El porcentaje más alto Le importa el precio Mucha gente le importa más el precio Que la retrocompatibilidad Que los exclusivos Que un montón de cosas le interesa más Por ejemplo Un usuario le pregunta a Mike Ibarra Sobre esto que será un momento difícil Por la economía Por lo que va a pasar Y que realmente el precio será fundamental Y que él sospecha Que los precios serán lo último Que vamos a saber Como que es la carta secreta El arma secreta será el precio Que es lo último que van a decir Mike Ibarra le comenta Que lo primero es poco probable Y lo último será un escenario posible Que lo último que vamos a saber Es el precio Porque es la estrategia final Es lo que va a definir La compra de muchos usuarios De la gran mayoría de usuarios El precio No los exclusivos No la retrocompatibilidad No la potencia No el SSD Todo esto se puede reflejar Hice una encuesta Donde pregunté Hice varias preguntas Sobre Ahí la verán en pantalla 5000 votos Casi Vamos a redondearlo 5000 votos Donde solamente Los exclusivos Tiene un 29% Pero el precio Tiene un 38% La potencia 17 Los servicios 15 Y la interfaz Rápida Un 1% Mucha gente dijo Que la pregunta Estaba mal Pero si pongo todo Prácticamente tendría que poner Una opción Exclusivo Precio Potencia Y servicio Todo el mundo Eligiría esa No tiene sentido Hacer una encuesta así Solamente quería ver El punto de vista De cada quien Que es más importante Exclusivo Precio Potencia Servicios O simplemente Interfaz Donde la mayoría Elige el precio Un 38% Muchos dirán Bueno locón Es una encuesta tuya No es tan grande Eso no quiere decir Prácticamente nada No quiere decir Prácticamente nada Por ejemplo He visto que Parte de la prensa De videojuegos Hace encuesta Y no consigue tantos votos Es difícil ver Una encuesta De 5000 votos Y eso Que estamos hablando De páginas Donde hay mucho más Tráfico Son más reconocidas Que yo Pero la gente Quiere quitarle Mérito a todo Pero si eso No le convence Hay una encuesta Que hizo Egg Boom Hace unos meses Donde claramente Ganaba el precio Con un 37% Aquí esta encuesta Tiene más De 50.000 votantes Casi el mismo Porcentaje Que mi encuesta Un 38% Que la gran mayoría Quiere saber de esto La de Egg Boom Claramente Los exclusivos Tienen mucho menos Y lo que es La retrocompatibilidad Tiene un mayor Porcentaje Y lo que es Los gráficos 19% Es superior También se acerca La mía Con un 17% Que no varía mucho Aunque en la mía Haya 5000 Y en la de él Haya 50.000 Votantes Como que van pareja Lo único que cambia Son los exclusivos Porque mayormente Tengo muchos jugadores Tanto Sonyer O tanto Por ejemplo Xboxer Ya saben que Mi comunidad Está más rodeada De estos jugadores Aunque hay muchos Del PC No incluyo el PC Porque ahora mismo La nueva generación Trata de esto Ya luego Cuando se sepa El precio Se sepa todo Incluyo hasta Nintendo Switch Para ver que se va A comprar a la gente Pero ya cuando Este todo encima De la mesa Como ahora Se está debatiendo Una nueva generación Prácticamente Me enfoco Solamente en estas Dos consolas Si sacamos cuenta Los exclusivos Serían lo menos Importante Porque Aparte de la interfaz Porque tenemos Potencia Y tenemos servicios Que ambos Si los sumamos Tiene mayor Porcentaje Tiene Un 32% Sobrepasando Un 3% Lo que son Los exclusivos Y ni se diga También El precio Que los exclusivos No sería tan importante Como se quiere vender Porque de un 100% De 5000 votantes Estamos hablando Que solamente Un 29% Le importa A los exclusivos Y por ejemplo Un 71% Le importa otra cosa Que no son los exclusivos Aunque los exclusivos Tiene más Que potencia Y precio Pero si combinamos Potencia Y precio Prácticamente Sobrepasan Lo que es Los exclusivos Siendo sincero Aunque tiene un 29% Pero la mayoría Elige otra cosa A los exclusivos Estamos hablando Que de un 100% Solamente 29% Elige Lo que es Los exclusivos Y los demás Prefieren otra cosa Entonces Estamos viendo Que el precio Será fundamental Lo más importante Será el precio Ahora Ahora Que pasa Microsoft Tiene plan A Y plan B El plan A Ya está ejecutado Consola más potente Consola con mejores prestaciones Que Playstation 5 Pero la gente Tiene la duda Del precio Será muy cara Como será Playstation Podría ser más barata Que podría Pero Los últimos rumores La ponen Con una consola Que sobrepasa O estaría Entre los 500 dólares Y no esos Anhelados 400 dólares Que quiere la gran mayoría De usuarios Entonces Entraría Serie S Serie S Sería esa consola Más barata Para esos usuarios Que quieren Claramente Aprovechar Todavía Los 1080p 60fps Porque Hay que hablar Claro La nueva generación Requiere TV o monitores A 4K Con HDR Y claramente Que soporte El HDMI 2.1 Porque para usted Explotar Para exprimir Estas consolas Tiene que tener Una buena TV O un buen monitor En el caso Quien elija monitor Entonces Que Microsoft Lo que ha pensado Al parecer Es tener Plan A Y plan B Ser la consola Más potente Y si es más cara Tener la consola Más barata Para el que busca Eso prácticamente Porque habrá gente Que le guste muchísimo La tecnología De serie X Pero que no le importa Los 4K Porque lo único Que tú no vas a tener Por ejemplo En comparación De ambas consolas Serie X Y serie S Sería solamente La resolución Porque estamos Hablando de videojuegos Que podrían correr Fácilmente A 1080p Y 120fps También Se podrían Muchos de ellos Claramente recortando Alguna que otra cosa También Los videojuegos Que quieran llegar A 120fps Serán videojuegos Más Por ejemplo Multijugador Y este tipo de cosas Que podrían llegar Fácilmente Por ejemplo Podría llegar Este videojuego De Paladins Podría llegar Overwatch Podría llegar El mismo Fortnite Podría llegar Apex Legends Todos estos títulos Sería fácil De llevarlo A 120fps Para la nueva generación Sería muy fácil A mí estos videojuegos Por ejemplo En PC Me van A muchísimos FPS Con todo Ultra Ya saben Que en consolas No van en Ultra En consolas Claramente Llevan una Configuración Moderada Entre alto Medio Bajo Ya saben Dependiendo Para una mejor Optimización Y claramente Se puede aprovechar Mucho más La potencia Y se le puede sacar Mucho más provecho Todo depende También lo que quiera El jugador Microsoft Como que le da Opciones a todo el mundo Si el que quiere Una consola Más económica Que quiere seguir Tirando por los 1080p Lo puede seguir Haciendo Porque yo creo Que esa será La diferencia En cuanto a los Gráficos Los videojuegos Se verían Prácticamente igual Tal vez uno Que otro detalle Superior Serie X Pero prácticamente No sería tanto Porque lo que más Va a influir Es la resolución Más que otra cosa Es como Si fuese Un teléfono de Samsung Hay uno con una Pantalla más pequeña Hay otro con una Pantalla más grande Pero el sistema Es el mismo Es prácticamente Lo mismo Aunque la potencia Es igual Por ejemplo Los iPhone Pero lo que quiero Decir es Que va a variar Eso solamente La resolución Y algún Que otro detalle En cuanto a los Gráficos De los videojuegos Detalles Que no serían Tampoco Tanto Que el que quiera Es Para el que quiera Yo creo que esta Será la propuesta De Microsoft Tener la consola Más potente Puede ser La consola Más cara Pero a la vez La consola Más barata Que no le va a dar La oportunidad A Sony Con su Playstation 5 De ser la consola Más barata Que habrá Muchísimos usuarios Que busquen Economía Y ya di argumentos Y puse prueba Que la gran mayoría Busca precio Usted puede hacer Una encuesta Donde usted quiera Y va a ganar el precio Entonces que Al parecer Microsoft Le quiere quitar La ventaja También que podría tener Playstation 5 Con el precio Y nada Quiero que me escribe En los comentarios Que usted sigue Prefiriendo De todo Precio Potencia Servicios Exclusivos O voy a agregar Retrocompatibilidad También que no lo puse Pero lo agregaré aquí Que usted prefiere Todo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quité aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau